Estoy muy emocionado porque este que nos acaba de suceder de la alianza de Graciela Ortiz a la campaña de Maru Campos es algo único, excepcional, que solamente en Chihuahua puede pasar. Aquí en Chihuahua no queremos a Morena para nada, no necesitamos a Morena. Maru nos ha demostrado que lo que ella ofrece lo cumple, nos lo demostró durante dos periodos en la presidencia municipal. Y debemos pensar nuestro voto, razonar nuestro voto y yo les aseguro que con Maru Campos Chihuahua va a estar bien. Yo les aseguro que Maru Campos no va a abandonar Ciudad Juárez y decirle que este frente viene a sumar al estado de Chihuahua. Es muy importante estar unidos por Chihuahua para hacer un frente común a esas políticas que nos han afectado tanto, a esas políticas de odio que vienen de parte del gobierno federal, que en vez de ayudarnos nos van afectando cada día más. Yo voy a votar por Maru Campos porque es la única candidata con propuestas reales para los jóvenes emprendedores, para que puedan iniciar su propio negocio, para que lo puedan formalizar y para que puedan crecer sus negocios aquí en Chihuahua. Es por eso que yo voy con Maru Campos. Vamos a unirnos todos, sin importar ideología, sin importar color, vamos a anteponer el interés superior, el interés mayor, que es Chihuahua. Y por eso vamos con Maru Campos este 6 de junio, Maru Campos Gobernadora. Maru Campos